Hola, soy Vicente Barbero, gerente de Aguatropi, y hoy vamos a hacer un resumen de lo que ha sido la temporada 2017. Esta temporada hemos inaugurado una nueva atracción pensando en los más pequeños, Chaputé. Ha tenido una gran sensación y han disfrutado, no solo los pequeños, han disfrutado conjuntamente con los padres y los abuelos. Siempre estamos pensando en mejorar e innovar. Para nosotros, la seguridad de nuestros clientes es lo más importante. Esta temporada hemos contratado más socorristas. Me satisface destacar que no hemos tenido ninguna incidencia importante. Respecto a la accesibilidad, señal que hemos eliminado barreras para que todo tipo de colectivos puedan disfrutar el parque. A lo largo de la semana también hemos tenido una amplia oferta de actividades de animación. Además, la próxima temporada celebraremos nuestro 30 aniversario. Y para ello prepararemos muchas sorpresas. Recordar que abrimos el 15 de junio y cerramos el 10 de septiembre. Y referente a la afluencia de público ha sido similar al año anterior. Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza de quienes nos visitan. Diversos colectivos como ayuntamientos, asociaciones, colegios, etc. Para concluir, expresar mi agradecimiento al gran equipo humano que ha hecho posible que Aguatropi funcione este verano correctamente. Gracias. 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 Gracias.